en este tutorial explicaremos cómo configurar dos zonas de llave una para armar el sistema y otra para desarmarlo en una central paradox evo 192 para cuando se quiera poner una llave en el acceso del local para ello necesitaremos una central paradox evo 192 un teclado 641 que es el que poseo en este momento para comprobar cómo se arma y se desarma la alarma y la configuración la haremos a través del software winload bueno aquí tenemos una plantilla de una evo 192 y nos vamos a conectar a través de la conexión directa vamos a conectar vale y nos conectaremos para un poquitín por el tema de los pasos de la autentificación la aplicación vale ya estamos dentro ahora vamos a irnos a aquí que es la hoja de programación del mundo que se configura la central evo 192 no hacemos caso y nos vamos a zonas de llaves vamos a configurar la zona 1 de la placa como zona de llave para armar y la zona 4 de la placa para desarmar con lo cual aquí vamos a mantenida es decir dejamos como en vez de un pulso sino mantenido para que arme ya lo veremos en el ejemplo real la asignación partición 1 y aquí número de serie aquí pondríamos la zona 1 de la placa y aquí pondríamos que sólo arma aquí en el tema de armado desarmado regular eso ya como ustedes normalmente ponerse poner armado desarmado regular y después la llave 2 que sería mantenida igual en la partición 1 y después el número de serie vamos a poner la zona 4 de la placa y esta valdría solamente para desarmar y esto igual dejaríamos igual pc página actual nos mandamos de acuerdo nos mandamos para allá de acuerdo ya está mandado cerramos aquí guardamos guardar abonado vale y ya está guardado y ahora desconectamos guardamos desconectamos ya está y hasta aquí este punto bueno aquí tenemos la evo 192 y no expuesto en la zona 1 y en la zona 4 resistencias que vamos a utilizar para la zona de llave de acuerdo y aquí tenemos el teclado de acuerdo para ver el tema de cuando se conecta y cuando se desconecta principalmente esto se utiliza para cuando por ejemplo una tienda una empresa en la entrada tienen la típica llave que la mete la gira y conectan o cuando o cuando llegan por la mañana meten la llave y desconecta que no tiene decir no hace falta digamos tener un teclado para conectar y desconectar para mucha gente es más fácil tener la llave y demás o no se acuerdan de los códigos de acuerdo pues ahora teniendo el teclado vamos a unir la zona 1 de acuerdo y vamos a ver cómo se conecta la alarma mantenidas que lo dejamos mantenido y vemos cómo se conecta la alarma de acuerdo y ahora por ejemplo vamos a desconectar decimos a la zona 4 la dejamos mantenida y ya verás cómo deja de quitar han visto cómo se ha quitado la alarma decir se ha desarmado pues así es así de fácil da el tema de la zona de llave en una evo 192 para ciertos sitios es más útil y para otros sitios es menos útil aquí termina este tutorial en el cual explicamos la configuración el funcionamiento y la finalidad de la zona de llave espero que les haya gustado y hayan aprendido cómo hacer un saludo y muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero que sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias